Hola chicos y chicas, aquí ando haciendo trabajos con resina. Y ya tenía días queriendo grabar un video, pero este, no sé si se escuche con el cubrebocas, pero está un poco fuerte, entonces tengo que tener este, mi cubrebocas. Bueno, les quiero enseñar lo que he hecho, miren, son llaveros, además están decorados, van a ser llaveros más bien, son con las iniciales, miren, vean que belleza. Miren, vean que belleza, ya es, depende de la letra, tengo todo el abecedario, miren, vean que belleza. Y este, y también estoy haciendo moldes para shakers. Entonces, pues he estado trabajando ahorita en eso, para los moños y pues también haciendo otro tipo de, otro tipo de apliques para moños, también con resina. Entonces, ahí ando porque estoy, este, haciendo varias cosas, porque voy a dar el curso de resina, entonces el curso de resina es un poco, un poco amplio, pero quiero hacer varias cosas. Entonces, ahí ando, ahí ando en eso, entonces ahorita, eh, ando aquí haciendo y dije, bueno, voy a grabar un videíto porque, este, las chicas no, no, este, no les he enseñado cómo hago mis figuras. Y, eh, tengo que trabajar un poco rápido porque, tengo que mover muy bien el silicón, eh, digo, perdón, la resina, este, estarla, integrando muy bien porque si no, no seca. Entonces, hay que estarle moviendo durante máximo, mínimo dos segundos, digo, perdón, dos minutos. Perdón, me acabo de levantar, ando un poco dormida. Y, eh, pues no sé, me apasionó muchísimo esto, eh, voy a, voy a dar el curso, quiero dar el curso presencial, entonces también lo quiero dar en línea, pero ahorita estoy solamente mostrándoles algo y ya, si les interesa, igual me mandan un mensajito. Esto incluye moldes de silicón y eso, miren, por ejemplo, ahorita, antes de que se me vaya a enfriar esto, hice este, este molde de silicón, eh, con el, con las cosas estas que se andan usando, que no me acuerdo cómo se llaman. Estas que son para el desestrés, supuestamente, y lo hice y me gustó el resultado, miren. Para los apliques de moños, para los apliques de moños, para llaveros, para lo que ustedes quieran. Entonces, este, tengo que mover muy bien porque si no, este, se gela y ya no puedo trabajar con ella y se echa a perder. A ver, entonces, voy a poner, este, ahorita, en mis moldes que necesito, ya que me pidieron unos trabajos y, eh, no pude hacerlos. A mí me gusta hacerlos en varias etapas, me gusta ponerles varias, este, varios colores, algunas cosas y me gusta, este, ponerles una capa, luego otra capa y así. Pero, eh, les digo, ya en el, ya en el curso, ya, 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 este, se enseñan todas las técnicas. Y, pues, en eso ando, chicos y chicas. Eh, este, les digo, tengo que, tiene uno, tenemos que aprender a trabajarlo muy rápido porque solidifica y ya no, ya no se puede trabajar con ella. Se queda pegada al principio, también echa a perder un buen, entonces, bueno, son, son, este, ahora sí que gajes del oficio, ¿verdad? Pero, eh, pues, en eso ando, chicos y chicas. Eh, muy pronto les estaré informando sobre el curso, si les interesa, para que hagan sus apliques, para que hagan llaveros, para que hagan sus moldes de silicón, un sinfín de cosas. Entonces, eh, en eso estoy y, pues, primeramente, Dios, nos vemos muy pronto. Gracias, bye, chicas.